¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber destruido al dios de los mares, señor de las olas Poseidón y de haberle partido la cara y inundar toda la tierra porque el fin justifica los medios y si toda la humanidad debe perecer para que yo cumpla mi venganza, pues que así sea ¡Me vale un carajo todo lo demás! Ahorita por lo pronto, Gaia, échame un ray para arriba me va a echar un ray para llegar a la cima del monte Olimpo y así poder partírsela a Zeus Zeus, papi, papi ya llegué, hola ¿Qué dices papi? Listo para los trancazos, qué bueno Ve nomás ¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos No, 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 fue tu culpa ¿Qué más quieres destruir? Las zarpas de la muerte no me vencieron Las hermanas del destino no me retuvieron Y tú no verás el final de este día Porque hoy voy a vengarme Así es ¡Ay, ya se enojó! Creo que ya hice enojar al viejito Va a soltar un tormentón ¡Gaia, cúbreme! Protégeme con tu manota Ándale No, 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 espérate Algo va a ser ¡Vete! ¡Gaia, vete! ¡Híjole! Ya le partieron una mano Y yo le avisé Que conste Que yo le avisé Me porté chido Y le dije ¡Gaia, quítate! No me hizo caso Me voy a pescar de una de sus verrugas de la espalda No podré resistir mucho más tiempo Si te ayudo Coderemos los dos Zeus vuelve a ganar ¡No seas gacha, Gaia! ¡Ayúdame! Por destruir a Zeus Fue por lo que me salvaste De morir Yo te salvé Para servir a los titanes Permíteme que cumpla mi venganza Escucha atentamente, Kratos Tú eras un simple peón Nada más Tú no debes preocuparte por Zeus ¡Esta es nuestra guerra! ¡No la tuya! ¡Ah! ¡Gacha! ¡Las vas a pagar, Gaia! En algún momento Vas a ver Te voy a vengar Te voy a desquitar Pero antes de todo He vivido como un guerrero He muerto como un dios He sufrido el peor de los sacrificios Y he sido condenado Yo venceré al Olimpo Cumpliré mi venganza Totalmente de acuerdo, Kratos Vas a cumplir tu venganza Pero después de un buen baño Ahorita por lo pronto Nos echamos un chapuzón Y hay que nadar en línea recta Híjole Ya me acordé Aquí es donde salen las Los huesos esos Río Estiga Estiga Estigia Estigia Río Estigia Aquí ¡Suélteme! ¡Bonos! ¿Qué me chupan? ¿Qué me están chupando la vida? Déjenme tranquilo Míralos Ahí vienen nadando Siguiendome Para chuparme más Chuparme como viles sanguijuelas Mira ¡Mi magia! ¡No! ¡Déjenme mi magia! ¡Paz! Tranquila Y las orbes rojas También me las van a quitar Seguramente O sea Tanto estar juntando orbes Y matando monos Durante el primer episodio Para que a fin de cuentas Lleguen estos esqueletos Gachos Y me quiten Todas mis orbes rojas Puede ser No puede ser Señorita Laura ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me da! ¡Ay! ¡Que me da! Espérense Déjenme respiro un poquito Voy a respirarle Un poquito Recupero el aliento ¡Ay! ¡Está lloviendo gente! A ver Vamos Mira como llueve la gente Con la novedad De que ahora llueven personas Aquí En la tierra de Hades Lleguen las personas Reino de Hades ¡Muy bien! Síguele caminando Kratos Vas a encontrar a alguien Que te ayude A recuperar el aliento No hemos terminado Zeus Las puertas del Hades Nunca me han retenido Nunca La muerte no es ningún obstáculo Para el decidido Kratos ¿Atenia? Te he echado de menos Espartame Y yo Yo no Al sacrificarme Por el dios Zeus Ascendí a un plano Mucho más elevado Aún puedes pertenecer Al Olimpo Las apariencias A veces engañan Kratos Como los hijos Del Olimpo Tal vez Pero recuerda Mi muerte La produjo Tu espada No, no, no Yo no tuve la culpa Tú te atravesaste Mientras hablamos La guerra por el Olimpo Sigue adelante Y hace sufrir al hombre La sufran La muerte de Zeus Es lo único Que importa Claro, lo dije al principio Zeus no caerá tan rápido Como Ares Para destronar Al rey de los dioses Es preciso Que busques La fuente De su fuerza La llama Del Olimpo Una vez Te sacrificaste Para salvar a Zeus Y ahora Deseas destruirlo ¿A qué es debido Este cambio? Es que es mujer Y nadie las entiende ¿Qué? ¿Mis espadas? ¡Damelas! ¡Ah, ñeñe! Estas son las espadas Del exilio Te servirán de guía Durante la búsqueda De la llama ¡Mmm! Recuerda Mientras Zeus Siga reinando No habrá esperanza Para el ser humano Apaga la llama Kratos Y los cimientos Que sostienen El Olimpo Caerán Ah, bueno Y el Kratos Viene así de Ah, bueno Si me echas la mano Todo estará bien Espadas del exilio Estas espadas Serán tus aliadas Más poderosas Contra el Olimpo Lo único malo Es que Ya me quitaron Las super poderosas Que yo tenía Y... A mí me gustaban más Los combos De las otras ¿Saben? A ver, con esto jalo Dejenme acuerdo bien Con esto jalo Voy a jalar a los enemigos Y tal Ah, ok 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 Eso es todo Lo que necesitaba A ver Este es el fin Del gran viaje En el que todos Se embarcan Y del que nadie Puede regresar Pues después De tremendo ranazo Que se meten Cuando llueven Ni modo que regresen Nadie va a regresar Después de eso Pero miren En parte El hecho de que Esté lloviendo Toda esta pobrecita gente Desde... Desde el cielo Es mi culpa ¿Saben? Me siento un poco culpable Bueno, la verdad no ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? No llegué No le atiré Ok Vamos otra vez Es mi culpa Les decía Porque yo fui El que extinguió A toda la humanidad Aquí Así que se puede considerar Que yo contribuí A esta destrucción ¿No? ¿Muere? Ah, ya se murió De hecho De hecho ya se murió Vamos a abrir Estos dos cofres Que están aquí De una vez Ya que están de paso Tengo que subir Mis espadas de nivel Lo más pronto posible Entre más pronto... ¡Uh! ¡Cofrecito! ¡Bien! Mi primer cofre escondido Que encuentro ¡Ojo de gorgona! ¿Bien? ¡Gorgona! ¡Gorgonia! O como se llame Como que me acuerdo Que en inglés Era gorgonia Y aquí le ponen gorgona No sé No sé No sé A lo mejor estoy confundido Pero más o menos Me acuerdo ¿No? Así que algo así Se llamaba ¡Uh! ¡Muere! ¡Y muere! Bien Tú Lo apachurro Lo apachurro Y esto Lo empujo Y lo aviento A volar hasta allá Y a ti también Andarte a través Eso no ¡Adiós! ¡Toma! ¡Híjole, hombre! ¡Secretos! No sé De dónde aprendió Tanta cosa Debería haber jugado Fútbol americano En algún momento Para aprender Esas jugadas ¡Ve! ¡Ve qué tacleadas! ¡Qué tacleadas, hombre! ¡Tú! ¿Te mueres? ¡Ah, sí! Las cuchillas Y se acabó Y me da vida ¡Oh! Si los aviento Me dan orbes rojas Si los acuchillo Me dan vida Mantén pulsado Esto y círculo ¿No? Pues ya Es lo que había descubierto yo Eso es lo que yo Ya había descubierto ¿Aquí qué es? Un círculo Puerta De Imperión Quienes posean La verdadera alma De un dios Podrán ¿Podrán qué? Podrán pasar Ah, ok Quienes posean La verdadera alma De un dios Yo tengo La verdadera alma De un dios Yo maté a Hades Y acabo de matar A Poseidón Si no me quedé Con su alma Entonces no sé De qué carajos Me sirvió Vamos a guardar La partida Esta es la otra Esta es la nueva Entrada a la tumba de ar Sí Tengo que tener cuidado Cada vez que guardo De no borrar mi partida anterior La que pasé en modo Titán Modo titán era Creo Creo que sí A ver Derecha O izquierda Creo que derecha A ver Vamos a la derecha A ver Qué encontramos aquí Rompemos esto Hijo de eso Están lloviendo Los humanitos Y no me dejan pasar A gusto Bueno Voy a romper Estos jarrones Vamos a llegar Hacia acá ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué bueno Pues la verdad No, no te extrañaba Ejército de espada Ah, ejército de esparta Invoca una falange defensiva De escudos y lanzas Para reflejar a los enemigos Que es la que había utilizado Ya antes Sí Es la que había utilizado Bueno La parte buena Es que aquí voy a Conseguir un montón De orbes rojas Ahí ni siquiera Los mata Yo creo que los va a matar ¿Y cuál? Ni siquiera sirvió Para nada eso Ni siquiera Sirvió ¿Qué? ¿Qué pasó? Mátalo Así a puñetazo Bien 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 Me gusta cuando se pone Violento el grato Eso es Otro más Otro más Pura tacleada Que no la ves En la NFL No ves estas jugadas No las ves En ningún lado El poder de la pelona De Kratos No se encuentra En otro lado Pulsa para invocar La palanque De no sé qué Ah La tengo ilimitada No pues sí la voy a utilizar Lo hubiera utilizado más Oye Oye Ya te cargó Mira Adiós Y ese era el último ¿Quién más? No pues ya Eran todos Ahora puedo agarrar Esa Esa cadena Y avanzar Hacia la derecha Pero según vi De este lado Hay otra cosa importante Así que Voy a regresarme En algún lado debe haber algún cofre O algo valioso A ver Si me voy para acá Hay un cofre Rojo Ay ¿Qué pasó? Ah No si llegué No pensé que no iba a llegar Pero si llegué A ver Destruido Bien Abrimos este cofre Abrimos Este otro cofre Que si mal no recuerdo Más adelante Igual podía agarrar estos cofres Pero bueno De una vez Entre más pronto Tenga estas orbes rojas Más rápido voy a poder subir Mis armas Mis armas de nivel ¿No? A ver Aquí ya no se puede avanzar Esta estatua no se rompe Acá no se puede avanzar tampoco ¿Cuánto? ¿Cuánto necesito? A ver Necesito 4 mil orbes Uf Estoy lejos Estoy lejos de mi objetivo Ni modo Vamos Vamos Bien Ahora Sigamos avanzando de este lado Vida no me hace falta Así que la voy a dejar ahí Para cuando se ofrezca En algún momento se tiene que necesitar Y ahorita No voy a desperdiciar esos cofres Vamos a colgar Ahora sí Échale fuerza Kratos Échale fuerza Desplazamiento Bla 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 Ah ok Así me desplazo más rápido Y ahora Hijo de su madre ¡Suéltame! ¡Suéltame! Agarrado este ¿Cómo les gusta andar de agarrados? Patín 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 Rómpel el hocico Bien Corre Digo Avanza rápido Rápido Patín 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 ¿Cuántos patines se necesitan para matar a estos desgraciados? A ver Uno Siete Creo que siete Es el número de la suerte Sí Siete Ah Es que con triángulo Saco la cosa esta Ok Cuando vengan dos Voy a usar esta Cuando venga uno Voy a darle de patadas Sí Creo que así es la forma correcta de hacerlo Pero ya llegué Así que creo que lo descubrí demasiado tarde Dos Tres Cuatro Cinco Bien Y de cinco se mueren A ver tú Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se murió Y viene otra parte No sé cuántos lleva Pero ya se murió Bien Ya Llegamos Para el otro lado Kratos No te me desvíes No te me desvíes De lugar Aquí encuentro una nota Notra escrita por un alma tortural Esta oscuridad Opresiva No es lugar para que nazcan flores delicadas Ya lo sé mono A ver ¿Por qué escribes cosas que no valen la pena? A ver Vida Ninguna de las dos Esto se supone que me da un surtido rico De orbes y todo Así que lo voy a abrir Surtido rico Ay Ni siquiera tenía tantas Yo pensé que me iba a salir un surtido de orbes rojas y Y verdes y azules Pero salió una porquería de nada A ver Acá Aquí me echo un salto Uy Más cofres Creo que voy a subir mis espadas de nivel Bastante 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 rápido Me acabo de acordar de un comentario que pusieron Y yo creo que el momento que están esperando todos Es el momento en el que aparezca Afrodita Todos están esperando ese momento En el que salga Afrodita Para deleitarnos con su belleza A ver Abrimos esto ¡Abrirle! ¡Fuerza! Ahí hay más almas en pena abajo Y una medusa Se los terminó botaneando a todos Y torciéndose ¡Ey! 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 Luego, luego Sobres de mí ¿Te gusto o qué? Te enamoraste de mí, ¿verdad? Estos ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! Vamos a matarlo Así Para que ya no aguante más Ve nada más como la estampé en la pantalla Ahora, ahora sí Bien ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? No, 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 no Venga ¡Venga! ¡Hala de las greñas! ¡Y! ¡Ándale! Así, mero Si es como me quería agarrar Destruimos Destruimos Bien Bien Uy, ya sale otra Me lleva Ah, esta la puedo matar Más fácil si la hago así Y luego la abierto así Con este mono Con estos monos La mato más fácil Vean Este es el secreto de matar A una Medusa De estas Nada más Les apachurran la cabeza ¡Hijo de su! ¡Ey! ¡Tanquila! Tranquila ¿Por qué tanta agresión Y violencia? ¡No! ¡No! ¡No, señorita! ¡No! Dale Bien Y ya con eso tú ¡Ey! ¡Ya! Agarramos ¡Agárrala ella! Bien Círculo Círculo ¿Por qué siempre tratan de escaparse? ¡No pueden! No pueden Ni sus chichotas Las van a salvar De la decapitación Todos estos explotan Caray No, si se Todos estos explotan No, más bien se convierten en piedra ¿No? ¡Y listo! ¿Quién más? ¿Quién será el valiente Que va a salir? Ya no hay nadie ¿A qué horas me abren la puerta? Ahí está Me dejaron esperando un rato ¿Eh? Por poquito Y me trolean Una vez sí me quedé encerrado No me acuerdo en qué parte Pero como que se buggeó el juego Y nunca me abrieron la puerta Nunca me abrieron la puerta Y quiero creer que es porque Lancé a un enemigo Y cayó buggeado en algún lugar Y nunca se murió Y como nunca se terminó de morir Pues nunca me abrieron la puerta Así que tuve que cerrar el juego Y volverlo a comenzar Desde el último checkpoint Lástima Así pasa a veces ¿Cofres? ¿Cofres? ¿Por aquí hay cofre? Creo que por aquí no hay cofre Bueno Vamos a seguir avanzando Con las alas ¡Uh! ¡Ey! ¡Ah, caray! Ya me la andaba partiendo ¿Cofre? ¡Oh, bien! No me acordaba de esto Bien, porque si no hubiera sido Por ese fail No hubiera agarrado Estos cofrecitos Nada más hay de estos No hay de De ojos de górgona Ni de cuernos de minotauro No necesito ninguno De estos dos ¡Sigamos avanzando! Esto está bloqueado Vamos a la izquierda Aquí ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién dijo tú? ¿Quién me anda tuteando? ¿Quién es ese Que me anda tuteando? A ver ¿Tú quién eres? Yo he sufrido Bastante espartano Hades Él me sentenció A esta tortura eterna Mi Prisión De Yesca Pero ahora que estás aquí Tú puedes liberarme Lo único que me queda Es mi arco Por favor Libérame Y será tuyo Ok No sé No estoy seguro No me das mucha confianza Peloncito Pero Igual para que veas Que soy buena onda Sí te voy a salvar ¿Sí? Te voy a salvar Porque soy Dentro Muy dentro No digo que así Lo muestre a cada momento Pero muy dentro de mí Creo que ya se percató De que mis intenciones No son buenas Aléjalo de mí No No pienso alejarlo de ti No pienso ¿Este mono qué? A ver La situación Es la siguiente La situación Es la siguiente Tengo que Está este perrito acá ¡Ah carajo! Espérate 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 Ah ya me acordé Cómo está el show Ya me acordé Cómo está el show Tengo que tumbar Una cosa de allá arriba E incendiarla Con el juego De ese pequeño Cerbero Que está allí Entonces Va a ser Rincar de este lado Rápidamente Aventarme Hacia acá Cofrecito No Aquí no hay cofrecito Pero bueno Al cabo que no lo necesitaba Ey es para el otro lado Kratos Bien Acá Por acá Y lo tumbamos ¡Patada! Eso es Ahora Hay que llevarlo Hasta donde está el perrito De las llamas ¡Allá! ¡Fuerza! Ay ni siquiera lo empuja Tan fuerte Me conviene más Empujarlo así Que lo queme el perrito Eso es Ya lo quemó Sí lo quemó ¿No? Según yo Sí está quemado Ahora Ahora que ya se quemó ¿Qué carajos Debo hacer? ¡Ah! Ya me acordé Ya, ya, ya Ya lo tengo listo Lo tengo listo Señores Ahí lo voy a dejar Vamos corriendo Así este lado Estas son las partes Que normalmente Cortaría En un gameplay Pero Como estas Sí me acuerdo Como sí me acuerdo Cómo se hace No me voy a entretener demasiado Espero yo ¡Ya cállese señor! Señor pirito ¿Cómo se llamaba? Se llamaba pirito No algo así Señor pirito Que se anda quejando Porque lo voy a quemar Lo voy a quemar señor Lo siento mucho Pero así es Este negocio Espero que lo entienda Alguna vez Que así funciona Este negocio Y jalas la palanca Antes de que se cierre ¡Uy! Y ya salió el perrito Ahora ¿Quién podrá controlarlo? ¿Quién podrá? ¡Ey! Se acabo de caer ¿Por qué me pega? ¡Ey! ¡Perrito! ¡Ey! ¡Perrito! ¡Hijo de su madre! Tenía que ser el perrito A ver perro ¡Perro! ¡Perro! ¿No vas a venir? ¿De veras? Por favor ¿Por qué no lo puedo bloquear? ¿Se puede bloquear el contraque? Creo que sí Creo que sí se pueden bloquear Ahí está Sí Sí se puede ¡Ay! Pero todavía no tengo el contraataque Bueno, no le hace No le hace Aunque no tenga el contraataque Yo soy feliz ¡Vas! Primera cabeza ¡Híjole! La cagué ¿Cómo estuvo? ¿Cómo pudo ser eso posible? Que la haya regado allí Cuadrado Bien Menos una cabeza ¡Ah! ¡No! Este me lo voy a llevar Este es para mí Este perrito es para mí Y tú te mueres Y tú te mueres Tú también Tú también Tú también ¡Uh! ¡Dispárales tus babas, perro! ¡Dispárales tus babas a todos! ¡Bien! Gargajos de Cerbero A ver si les gustan, ¿eh? A ver si les gustan los gargajos del Cerbero Maldito Kratos No lo quiso salvar por la buena Le dijo ¡Sálvame! Y te voy a dar mi arco Y Kratos dijo ¡No! Mejor te mato Y me quedo con tu arco De todos modos Tomó el camino fácil Arco de Apolo ¡Ah, caray! ¿Qué no se llamaba? ¡Pirito! ¡Has obtenido el arco de Apolo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya se me acabó! Se me olvidó que se acababa esta cosa Vamos ¡Ey! ¡Ey! Alguien me quería disparar una flecha ¡Ey! ¡No! ¡No me das! ¡No me das, eh! ¿Cómo se cargaba la flecha? ¡Ey! Así Bien Ahora a ti te piso Ese loco de arriba Que me quiere dar A fuerzas ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya se la puedo regresar! ¡Oye! ¿Por qué? ¿Entonces por qué a Cerbero No le pude regresar los Los golpes que me daba Si a estos si les puedo regresar las flechas ¡Mira! ¡Oh! ¡Uno menos! ¡Y! ¡Otro menos! Bien Así de fácil te deshaces De la escoria Y con el arco este Ahora si puedo destruir Esos sitios Pero primero Voy a subir acá Porque hay una puer Hay una cosa de este lado Que se puede quemar según yo El problema es que no sé Cómo subir No, sí, ya sé Ya me acordé Cómo se sube Quemamos eso Y Traemos Esto Para Acá Bien Creo que hay un cofre ahí Si no hay un cofre Que me dé un ojo de górgona O un cuerno de minotauro Por lo menos Me van a dar Híjole No llego A ver Yo me acuerdo que Lo había hecho Esto alguna vez A ver si lo logro A ver si lo logro Esto era así Así Bien No, sí hay super cofre Y tú muere Porque estabas ahí Nada más Por eso te voy a matar Aquí tenemos orbes Aquí tenemos un cofre mágico Con ojo de górgona O cuerno de minotauro Pluma de fénix La pluma de fénix ¿Qué me da? Magia Entonces el cuerno de minotauro ¿Qué me da? A ver si esto me da Ah, el cuerno de minotauro Me da lo de las flechas Me da magia Pero para las flechas Ok Entonces Aquí vamos a agarrar vida Porque creo que a este sitio Ya no voy a volver nunca más en la vida Así que Vale la pena Llevarme este Vamos a seguir avanzando De regreso Para quemar Este lugar Y proseguir Hacia el próximo Save De esta partida Vamos a aguardar Y hasta aquí Voy a dejar A ver Reino de Hades Sí, es este Siempre tengo que checar Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me demoré mucho En subir este segundo gameplay De God of War Porque como lo sabrán Muchos de ustedes Estuve en Colima Todo el fin de semana Algunos días Desde el viernes Hasta el día lunes Estuve en Colima Y el episodio de God of War Que vieron El primero Lo grabé Antes de irme Entonces por eso No lo puedo estar subiendo Tan seguido Pero ahora que ya estoy de regreso Esperen más continuamente Esta serie Igual los gameplays No los voy a hacer De 40, 50 minutos Los voy a estar haciendo De 25 minutos 23 Pero lo voy a estar subiendo Continuamente Así que Esperen el siguiente episodio Muy pronto Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Mazazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!